Hola chavales, aquí MundoMonocho comentando un video para el canal y en el día de hoy Madre mía, estamos con Freddy, con Alcipote y con Javi el Hacker, ¿vale? Que ya lo habréis visto alguna vez por el canal ¿Y qué vamos a hacer hoy, compañeros? Muchas cosas Yo no lo voy a jugar Entre una de ellas es... Depende, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es... Eh, Hacker o buen Spawn Trapper, ¿vale? Es una serie que empecé donde el Hacker la última vez fue Freddy Y era Freddy contra Toxic Y vosotros en los comentarios tenéis que adivinar quién es el que lleva los hacks Esta vez lo vamos a hacer, eh, Alcipote y yo, ¿vale? Y vosotros en los comentarios tendréis que decir Lo lleva tal, el hack, no lo pondrá el Javi, ¿vale? Que es el navajazos No pondrá los hacks y vosotros lo adivinaréis Eh, lo puede llevar o Alcipote o lo puedo llevar yo O lo podemos llevar los dos o no lo puede llevar nadie Vosotros lo adivináis Ya sabéis, reventad el puto botón a likes Y suscribiros si es la primera vez que veis un video mío Ya no sé que sí ¿Cuántos likes? Vamos a ello ¿Cuántos likes? Dilo, dilo, Jordi, dilo, tu paz Suéltalo, suéltalo Suéltalo, un tercer episodio Freddy, dilo tú ¿Cuántos? 950 likes, venga 950 likes para un tercer episodio ¿Mil? Venga, va, mil, 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 mil Yo lo diré No más o no menos Se mula, se mula Mil likes para un tercer episodio de HackVS Well Spawn Trapped Vosotros lo tenéis que adivinar Y vamos a ello Let's go Vale, vale, chavales Vamos a comenzar Y voy a empezar yo Luego lo hará el señor Alcipote Y lo he dicho Vosotros tendréis que adivinarlo En los comentarios La última vez lo llevaba Freddy contra Doxy Y pues eso Mil likes para una tercera parte Vale, chavales Vamos a ello Chavales Recordad que tenéis que adivinarlo En los comentarios Vamos a ello Pues tú un poco más para adelante No, y yo Para que te pueda hacer la cadena Ahí estamos Ven, ven, ven Ven para el centro Ven para el centro Pequeño fallo Vaca, no te ha avergonzado Ven, tontorron Ven Mira este nozco Mira este nozco Toma Que bueno es el coño No te lo fallas Ven, ven para acá Ven para acá No seas vergonzosillo Voy a borrar al hypex Freddy, tío ¿Qué dices? ¿Cómo vas a borrar a ese hombre? ¿Estás loco? Tú eres una pedazo rata, tío He tratado de irse uniendose Y pidiendo menú, tío ¿Más pesado? Y mira que da miedo No, 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 no Ya se ha motivado Se viene arriba Este lo falla seguro Me cago en la puta No me ha disparado, tío Bueno Ponte Ponte en la cocina Madre mía Más hasta el 2011 No soy más falso Es que tus calzoncillos Lo juro Lo juro delimitado, tío Vale, chavales Hemos hecho mi primera parte Ahora vamos a ver A Zipote Y tenéis que adivinar Quien lleva los hacks Yo creo que los lleva Zipote Yo sé que aún ni ha empezado Yo ya me defiendo Tú, 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 ¿qué quieres Zipote? Bueno, bueno ¿Qué? ¿Qué? Este es el tío Papo Un hito así Un hito así Un hito así Va, va, va ¡Vale, chavales! Es el turno de Zipote Tenéis que decir Quien lleva Maza o Zipote En los comentarios Dale caña, compañero Vale, vale Yo creo que lleva él O sea, lleva él O la verdad que vamos a ver Ha fallao, ha fallao Ha fallao, no pasa nada Pero yo creo que lo lleva él, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Javi? Me lo has tallado mejor, ¿eh? Y yo no soy Disseñor Ni tres pa' un trapper Madre mía, señores Cadena de tres Cuatro Cuatro Cinco Ese es mi nombre Cadena de cinco ¡Hula! ¡Para, qué falso! Última cadenita Creo que ello que es ¿Qué última, pero? Aquí abajo yo una de treinta Venga Dos ¡Falla! Tres No sé qué he hecho Ha fallao, salida Vale, ahora mismo Tenéis que dejar en los comentarios Quién creéis que lleva los hacks A continuación Vienen unas tomas falsas Para que os echéis unas risas Porque la verdad Son muy graciosas Pero No las veáis Sin haber Suscribiros Y haber comentado Quién creéis que lleva los hacks Porque ahí seguramente Lo descubriréis Yo por aquí me despido Vamos a por los mil likes Y ahora sí que sí A tope Que entren Esas tomas ¡Pah! Buena, buena Buena, buena Buena Vale Increíblemente increíble, ¿no? Increíble, ¿eh? No falla Madre mía, tú No ha salido No ha salido aquí No ha salido aquí No ha salido aquí Ha salido el menor Ha sido mucho No me callo, ¿eh? Increíble Madre mía, qué falsa Si no ha salido aquí Esa ha cambiado muchísimo ¡No se viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién no salía ahí, loco? ¡Hombre! ¿Ya no te acuerdas? Uy, estoy... Estoy zumbado, ¿eh? Guau, esa se ha rotado mucho, ¿no? ¿Y esa? ¿Esa se ha rotado o qué? Vale, vente Vente para el medio Esa es muy fácil ¿No huele un poco raro aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No ponte atrás en el mismo sitio! ¡Sí, que huele! ¡Sí, que huele, sí, que huele, sí! Ponte atrás en el mismo sitio, a ver Yo veo que lo llevan los dos, ¿eh? ¡Estás flipando! ¡Increíble, increíble! ¡Wow, increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa cadena es nueva, ¿no? Lo lleva Freddy, tío, seguro Lo lleva Freddy, eso que lo juega ¡Sí, claro! ¡Estás flipando! ¡Tú! ¿Y si es Radictox y que no habéis dado cuenta? ¿Se ha puesto su nombre? ¡Tú! ¿Se está haciendo una cadena ahí de la manga? ¡Tú! Increíble, ¿eh? Increíble Tú eres tonto, que solo tienes 30 bajas No hagas eso Que luego habrá que reiniciar el partido Hacer una cosa, abrir el menú, cipote Vale, chavales, vamos con la segunda o tercera cadenita de cipote Dejar en los comentarios Vuestra opinión y dale caña, cipote Dale caña, let's go Uy, oye, ese Quick Makiri Compañero, a mí no me engañas A mí tampoco, ¿eh? Esto es muy fake Eso no es la meta Eso se llama fake Ahora se viene la remontada Bueno, bueno, increíble, ¿eh? Lo ha asombrado Lo ha matado con una granada ¡Hats! ¡Están ahí! Increíble, falla ahí Miradla, 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 miradla Lo ha matado con una granada, ¿no? No, ha sido silencioso Así Bueno, chavales, dejad en los comentarios ¿Quién creéis que lleva a Linebox? Yo creo que está bastante claro Lo lleva Javi Yo por aquí me despido Y ahora sí que sí ¡A tope! A ver cómo coñito esto You in the mail ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Suscríbete!